Más o menos de 8 a 8 y media de la mañana fue un acuasir del tribunal con una antelación de otra situación porque yo tuve ya un caso al juicio que sobró una supuesta amenaza contra el presidente de los CDR según ellos y entonces aparece de nuevo con otra situación cual delito que hayan cometido sobre unos públicos que se han robado y entonces estoy aclareciéndole a dar a conocer al mundo de que todavía siguen violando la constitución de la república. Es suelto para que el mundo sepa. Tengo entendido que el primer juicio se suspende, ¿por qué se suspende? ¿Cómo fueron las cosas? Porque según ellos como era una supuesta amenaza se soltaron a de que faltaban testigos los cuales según ellos dicen que son como 7 o 8 que testigoen contra mí de que prueban de que yo cometí el delito. Donde fue prácticamente por un cartel que me pusieron frente a mi casa esa viva fila y viva Raúl. Esto ya lo dije, ya hago otra cachón y sigo hablando, sigo declarando sobre de que nosotros no queremos que ellos se mueran, queremos que estén vivos para que ellos vean el cambio por lo cual nosotros estamos luchando. De manera que ahora te quieren fabricar otro delito por un supuesto delito común para encarcelarte. Efectivamente. Gracias. Gracias. Gracias.